Entonces, ahorita, ahorita lo que yo tengo que hacer es que, es llamar, o sea, hablar con mi proveedor, decirle que me haga otra vez el estimado, pero mandándolo por UPS, y ya, te paso la estimación, o hablo primero a UPS para que ellos me den su estimado y todo eso. Eso no te lo entendí, ¿cómo? Ah, o sea, voy a hablar con mi proveedor para que me dé otra nueva factura, una donde ya incluye el flete de paquetería. Ah, ok, ya. Y hablar con UPS para saber cuánto va a salir mandándolo a Guadalajara. ¿Pero cuánto va a salir de qué? No, cuánto me saldría, o sea, que me hagan una cotización los de UPS. ¿Para la importación? Ajá, para importación. ¿No te la hacen? No, no la hacen. Hasta que llegue, ¿no? Vinga tu madre. Si logras que te la den, qué chido, hasta me mandas correo y te felicito. Pero dudo que te lo den, ¿eh? Dudo, la verdad. Ok, ok, órale, no sabía. Entonces, se esperan hasta que esté aquí para decirte cuánto va a ser. Es que mira, hay mucho, te lo voy a decir como yo hablo, ¿eh? Hay mucho pedorro que anda experimentando y nunca importa, güey. Entonces la paquetería le cagan a esos pedorros. Dicen, güey, es que me quitan el tiempo. Entonces, como él no tiene certeza y no te cree que vas a importar, no te pela. Exacto. Y tú dices, güey, pero ponte mi zapato. ¿Yo cómo sé que importó algo si no sé mi costo fijo, güey? ¿Cómo sé que va a ser negocio? Y él dice, pues a mí me vale madre, güey. Entonces tú dices, pues yo nunca emprende. Entonces mejor, chava, porque no tengo certeza. Sí, lamentablemente es así. No, pero pues ya más o menos también con lo que me dices. Y ya pues te hablaré a ti para también lo de la fracción, las fracciones. Y ya ver lo de los paquetes y eso. Es correcto. Fíjate que yo, para la primera importación formal, primero tenemos que confirmar que tengas el padrón, güey, de entrada, ¿eh? Porque sin padrón no nos conviene. Primero que tienes seguridad que ya está listo el padrón. Y segundo, que confirmes con la paquetería con la que tú quieras trabajar. Oye, de hecho deberías hablar con las tres, fíjate. Y decirle, oye, quiero mandar paquetes contigo internacionales. Tengo este domicilio. ¿A qué aeropuerto tiene que llegar el paquete? ¿Me puedes confirmar? Nada más le vas a hablar para eso. No le vas a decir si me cotizas, si me das fracción. O sea, no lo satures. Nada más vas a hablarle para decirle, este es mi domicilio. Quiero hacer importaciones de China. ¿A qué aeropuerto llega mi mercancía? Y ya que te digan ellos, por ejemplo, este, no, pues va a llegar ahí al aeropuerto de Cahuila. Ah, perfecto. Ya sabes qué aeropuerto es. Vuelvo lo mismo. No creo que está habilitado ese aeropuerto. Confírmame. Si te dicen que sí, pues ya hago un punto a favor, ¿sale? Si te dicen, no, pues el aeropuerto que tú quieras. O, ¿sabes qué? Te queda, tú puedes usar o Guadalajara o México, el que tú quieras. Y ya tú dices, ah, le voy a decir a mi proveedor que lo mandé a Guadalajara. Entonces ya sabemos cuál es la aduana de importación, ¿sale? Que es que ya será Guadalajara, por ejemplo. Ya teniendo eso, podemos ir caminando con tu proyecto. ¿Ok? ¿Ok?